Hola amigos, bienvenidos a Chaman Hoy vamos a mostrarles el nuevo amplificador de LHC Este amplificador es un prototipo que si bien dice Black Reverb es el nuevo amplificador que se va a llamar Mini-Verb que esta puesto en este chasis El Mini-Verb es un amplificador que tiene el tono, el estate de tono del Badmaster Reverb y la potencia del Jump Defender Este amplificador tiene 8W de potencia una válvula 6L6 y 3 válvulas 12AX7 tiene una Reverb a Resortes Acutronic y en este caso tiene un parlante Eminence GB128 este gastronomia ahora es un montón no Él y al ser un amplificador de 8 watts te da la posibilidad de poder saturarlo sin matar a nadie sin que te mate los vecinos sin que te mate el resto de tu banda lo cual también te da cuando satura da una saturación valvular así que está bastante bueno bastante copado si te gusta la onda Hendrix y eso tiene un audio muy copado además tiene un clean hermoso que es como el clín clásico de la línea fender no tiene un master así que eso hace que sí o sí tengas usar el volumen bastante alto para que te sature a partir del 8 ya se satura y satura de una manera bastante amable hasta el 10 gracias por ver el vídeo si te gustó dale like y no te olvides de suscribirte a nuestro canal nos vemos la próxima y